Cepillo de limpiador de vinilos Recién ingresado, cepillo y limpiador de vinilos de felpa. Este es un sistema diferente al cepillo de carbón. Les explico. Es una felpa acolchada internamente para quitar la tierra y el polvillo de los discos. Viene acompañado en el blister con un líquido especial para limpiar los discos. El proceso es muy sencillo. Se colocan tres o cuatro gotas en un costado del cepillo. Se lo humedece no mucho y se aplica sobre la superficie del vinilo. Luego, con la parte seca, se pasan movimientos circulares y nos aseguramos de limpiar el disco y quitar la estática. Es un muy buen producto. Para su limpieza del cepillo, utilizamos algún papel disuado para quitar la tierra o un cepillito limpia-pubas, como el que se muestra acá en el dibujo, que no lo trae. Cualquiera que coleccionamos discos, seguro tenemos alguno. Producto de muy buena calidad y aparte de una marca reconocida.